Crew Music Channel Pues básicamente este cuarto se comporta de una manera digamos óptima para trabajar como decía Sergio creo que ya lo comprobado también y bueno esto es para los que no han tenido la experiencia una manera de explicárselos que nosotros a pesar de que trabajamos aquí si es difícil al principio es como comprar zapatos nosotros ponemos el ejemplo que cuando uno estraena zapatos como acomodarse a ellos y sentarse bastante tiempo escuchar música antes de ponerse a trabajar a sentirse cómodo digo la verdad ustedes lo pueden ver está padrísimo pero a la hora de trabajar sentirse cómodo acostumbrarse a las herramientas también porque es como todo cuando uno tiene ciertas herramientas se está acostumbrado a trabajar con ellas estas son muchísimas mejores herramientas pero también hay que acostumbrarse a trabajar con ellas porque también nos ha tocado a mí ver gente que crece pero trabaja de la misma manera entonces estás desperdiciando recursos o viceversa a veces tienen muchos recursos trabajando un poco y la idea es si tienes todo el potencial poderlo utilizar pero si cuesta un poquito de trabajo al principio pero bueno en todo momento eso es algo que también tenemos que mencionar tenemos el respaldo de ellos y siempre está la cuestión de Emanuel aquí tenemos un problema no esto se soluciona así entonces también eso es yo creo que lo más padre de este proyecto no que en todo momento hemos tenido siempre el soporte y la asistencia de ellos para las dudas que a veces han sido muchas en ocasiones han sido tontería está conectado son de los que se conecten ah no es wifi sí y de lo demás pues bueno lo demás pueden ver son acabados en este mismo cuarto pero también que tienen que ver ¿no? por ejemplo en el caso de la tela esta lápiz es bastante porosa estamos hablando de un 70% de porosidad, 60% de porosidad aproximadamente esto permite que lo que esté adentro funcione correctamente ¿no? entonces al momento de yo poner un recubrimiento obviamente que es el material que está adentro tengo que taparlo por seguridad ¿no? entonces son materiales que sueltan ciertas partículas que pueden ser dañinas ¿no? o sea eso también se tiene que tomar en consideración al momento de hacer un cuarto ¿no? no nada más es agarrar esa fibra de vidrio, la mineral o cualquier este material nada más agarrarlo y ponerlo ¿no? o sea hay que tener su cuidado y tener su seguridad porque al final de cuentas es piedra y es vidrio y eso es lo que estás respirando entonces se tiene mucho cuidado, en ese sentido tenemos como una prioridad en cuestión de seguridad tanto para los trabajadores como para las personas que obviamente van a estar laburando ahí entonces bueno la tela también pues está tratada antifuego la idea es que crea un retardante ¿no? para que pues al momento que si llega a suceder esperemos que no algún accidente pues la tela no sea un activo un activo en fuego ¿no? entonces bueno entonces en el caso de la tela también tenemos el caso de la iluminación de un tiempo para que habíamos venido usando por el LED el LED calienta muy poquito entonces también es una parte de la seguridad el hecho de jugar con la iluminación es otra parte de del estar bien en el lugar donde vas a estar trabajando como dices 8 horas, 10 horas a veces hasta todo el día habían tocado 24 horas entonces este la idea es tener una iluminación que sea eficiente como que puedas controlar de alguna manera también para tener tus pues este pues ambientes ¿no? y que estés cómodo ¿no? es un lugar donde al final de cuentas como te comento nosotros realmente yo a veces cuando digo que voy a trabajar no es a trabajar realmente vienes a estar aquí y pues la verdad sentarse en una estación como esta es ponerse a jugar ¿no? y experimentar y pues si la iluminación juega un papel muy importante ¿no? te mantiene de hecho es como un zen yo siempre te llevo así como que esta es mi zona de relajo ¿no? o sea de de relax, de estar tranquilo y de trabajar ¿no? parece que hablabas de la de la comodidad que he decidido trabajar la mesa es algo importante que creo que hemos platicado muchas veces de donde vamos a poner nuestras cosas si y como las vamos a poner y como las vamos a poner ¿no? mucha gente piensa no pues la vamos a hacer como carpintero la vi este en internet dije no estos modelitos pero el carpintero que está en la cuadra de mi casa me mando a hacer pero que esta mesa especialmente que tiene claro esta mesa pues digamos tiene una ergonomía en el sentido de que si tu estas al centro tienes al alcance todos estos aparatos ¿no? la idea de esta mesa es que también por ejemplo esta construida con cierto material que no va a vibrar eso es muy importante ¿no? que pues digo si vas a tener un subwoofer al lado si vas a tener dos, tres, cuatro pares de bocinas encima de ella inclusive entonces este y aquí tenemos un subwoofer un subwoofer si aquí lo pueden ver a mi un señor subwoofer tremendo cajón entonces este bueno hay que tomar en cuenta mucho muchas de esas cosas ¿no? el hecho de que pues a lo mejor esta almohadilla la ven mas estética pero crean que nosotros los ingenieros pasamos horas y horas con nuestras muñecas sobre el escritorio ¿no? entonces este pues esta tomado esta tomado en cuenta muchas de las funciones que hacemos al momento de estar operando ¿no? este la idea es que todos estos muebles se hacen a medida se hacen a diseño dependiendo que que trato vas a tener o que periferia vas a tener si vas a tener instrumentos si no vas a tener si vas a tener una, dos, tres pantallas todo va dependiendo de de todo el equipo de todo el gear que que puedas tener ¿no? entonces este pues se diseñan personalizados si y la verdad bueno también esta fue es la primera vez que tenemos la oportunidad en ese sentido de trabajar con él habíamos tenido oportunidad como les comentábamos en otros proyectos pero también salió la opción de pues también estoy trabajando con muebles este y nos mandó el mueble y pues aquí se quedó venía de muestra y no se fue aquí se quedó así es es un mueble que que la verdad te va a durar toda la vida honestamente no los hacemos para que no lo compren otra vez en diez años este pero pero sí o sea la idea es que estén lo más como posibles y más que nada de nuestra parte también es dar un servicio integral ¿no? que pues el hecho es estar involucrados en todo el proyecto porque a veces en ocasiones te vas con terceras partes y es bien difícil ponerse de acuerdo en todos los en todo el proceso más que nada entonces no tanto por querer abarcar más mercados sino es más por el hecho de entregar tu producto garantizado desde la primera piedra que se va a poner hasta la última parte si no para ya lo comentaste muy bien es para nosotros fue así cuando cuando pensamos en la última parte porque también nosotros estábamos indiscuidos en muchas cosas y cabe hacer mención que un proyecto ya cuando lo llevas a cabo así se quedan como algunos pequeños cabos sueltos por más que le des tres cuatro cinco revisadas y en ese sentido nos dijo Manuel oye ya tienen la mesa no cual mesa este las estaciones que están aquí que las pueden ver estas estaciones estaban ubicadas en otro salón y únicamente se trasladaron para acá van a ser adaptadas a lo mejor en próximos capítulos tendremos la oportunidad también se trató se platicó con el Manuel la posibilidad de rediseñarlas pero ya estaremos viendo qué es la mejor opción pero cuando nos platicó que apps yo tengo una mesa se las puedo llevar véanla a ver si les gusta yo creo que este el día que llegó la mesa ese fue el día que se quedó ya no la movimos pero sí en esa cuestión si tiene razón el Manuel y la ventaja que hemos tenido con él es que pues todo prácticamente lo hemos tenido a la solución e incluso cosas que no pensábamos que pudiera él ayudarnos este al final de cuentas terminó siendo el soporte de nosotros entonces también para uno como usuario en ese sentido si buscas a veces ni siquiera la comodidad ni el confort sino el que te den solución entonces esa parte también es muy padre si de nuestra parte creo que es una de las cosas con las que hemos empezado a competir honestamente no somos mucho en México a nivel nacional no seremos más de dos o tres empresas que se dedican a la acústica la verdad es que en México como mencionábamos en los pasados está en pañales o sea la acústica está en pañales en México tanto en cultura como en materiales como en conciencia o sea hablando de que como decía Sergio es una contaminación es parte de la contaminación entonces es parte de todo un proceso auditivo nosotros nacemos escuchando de 20 a 20 Hz es nuestro rango completo alrededor de los 7 o 8 años vamos perdiendo una tercera parte casi de las circunstancias que eso es preocupante porque pues es a raíz de tanto ruido a raíz de tantos antros los audífonos ¿no? los audífonos ¿no? los audífonos ¿no? si definitivamente ahorita ya hay regulaciones en países extranjeros donde los audífonos no pueden deben de tener un limitador que no pueden pasar de los 80 decibeles o sea ya vienen procesos en donde México ya los estamos adaptando pero pues vamos en ese caminito ¿no? y la idea de nosotros es poder complementar dentro de un proyecto de la A a la Z y que tú no te tienes que preocuparte de la A a la Z pues pasamos a... si bueno vamos a despedirnos por este capítulo y vamos a pasar al otro cuarto los esperamos seguimos aquí con Crew Music Channel ¡Suscríbete al canal!